Me reencuentro después de tanto tiempo Después de una laguna de emoción Respiro, en este aire tiro Una sensación de oxígeno Oh, oh, oh No espero Tal vez se encuentre algo Y si no encuentro nada La respuesta sigue igual Sin tan siquiera romper el equilibrio Sin tan siquiera perderme en el vacío Cansado de asfixiarme en tus recuerdos Vuelvo a respirar oxígeno Me reencuentro Después de tanto miedo Después de una laguna de pasión Después de tanto buscarse Escuchado Después de tanto buscarse Explorado Pero cansado de tanto amarte Y decidir ser yo Hoy me siento libre Y me siento un poco, un poco Más grande que ayer Hoy me siento libre Y me siento un poco, un poco Más grande que ayer Sin tan siquiera romper el equilibrio Sin tan siquiera perderme en el vacío Cansado de asfixiarme en tus recuerdos Vuelvo, 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 vuelvo a respirar Hoy me siento libre Y me siento un poco, un poco Más grande que ayer Hoy me siento libre Y me siento libre Y me siento un poco, un poco Más grande que ayer Así que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!